buenas a todos qué tal bienvenidos a un episodio más de grips and mix el podcast de bjj canarias con mi amigo jay curry grandpa como estás el boy bien bien muy bien nada como dijimos anteriormente de acá a que llegue el adsc 17 18 de septiembre shake de este año 2022 en semanas no más vamos a ir haciendo capítulo por capítulo de este podcast vamos analizando buenamente podamos las categorías estas dos personas tan bonitas las categorías y estamos siguiendo un orden el episodio fue hasta 60 kilos femenino por ende el segundo capítulo va a ser más de 60 kilos femeninos alias la división de gabi orcia también conocía por muchos entonces al igual que el otro capítulo pero un poquito más ordenado esta vez sí vamos a hablar de quiénes son las ocho clasificadas y hablar un poquito de cada una de ellas y luego vamos a intentar vamos a mojarnos y a cada uno decir quién le gustaría que gane quién creemos realmente que va a ganar y demás qué te parece sí sí me parece buena idea eh crees que si algún orden en particular de abajo para arriba vale eh vamos de abajo para arriba empezamos con la amiga de la casa sí elisabeth clay la tuvimos en el podcast elisabeth clay que está fuerte como el vinagre es una categoría no sé cuánto pesará pero estará arriba de los setenta y pico seguramente está fuerte eh 41 15 según en sus últimas luchas entró como reemplazo última hora por lesión de carina santi si no me equivoco entró por la ventana como dirían en mí como dicen en mi barrio pero yo creo que una buena candidata no para sí 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 eh viene viene ganando el mundial de lvjj con kimono viene también de pelear contra vía mezquita en el último world just number one orton ryan contra felipe pena por decisión y bueno también este año lo que te decía ganó ganó el mundial llegó a la final del absoluto que más tuvo este año ya hay que haber compitió en el brasileiro perdió la final la pobre qué más a los dos mundiales ya estuvo en el con kimono sin kimono pero bueno nada sabemos que lucha agresiva ataca muy bien las piernas sobre todo americanas palanca la rodilla buena guardia si lucha no sé qué nivel de lucha tiene pero por ejemplo en la superfight contra vía mezquita se tiraba la guardia o sea se sentaba entonces no sé si ese será su punto flojo pero yo creo que estaba en forma no creo que la haya agarrado con poco tiempo el aviso de la esceno estuvo en los tryas también llegó cerca si no se tuvo en fin semifinal o final entonces creo que estaba más que preparada no esta gente a ese nivel está entrenando todo lo único que en esta categoría quizá por las otras oponentes que tiene que son más altas más grandes y tal a lo mejor si se va a ver un poco más complicada la cosa para ella no pero si es verdad que en cuanto a nivel técnico y físico da la talla perfectamente si ella en su momento también luchó contra rafaela guedes que está en esta categoría que ya por lo menos tiene una rival conocida entre comillas entre comillas y esa lucha estuvo bastante igualada no me acuerdo si fue un just number one o un fight to win pero esa lucha también estuvo muy igualada es verdad me hagan dato que nos contó en la entrevista se me había ido la cabeza por totalmente en el 2017 ganó los tryas con 16 años siendo azul y no pudo competir después por lesión así que es una revancha que le da que le da la vida y tu primo mohasin vamos vamos con la siguiente shake la siguiente si querés vamos por acá no encontré mucho de ella es es nikki lloyd griffiths no griffin sino griffiths ths al final y no encontré mucho de ella pero bueno fue la que ganó los tryas de asocianía también de australia de esta camada que tanto hablábamos en el capítulo anterior sí y poníamos en alto a la can giles y a crey jones es verdad que el boom del jiu jitsu en esa zona es terrible así que no sé contra quien ganó los tryas la verdad no te puedo mentir jay a vos no no yo tampoco lo sé la verdad no es conocida la verdad yo no lo había escuchado nombrar nunca pero vamos a ver qué tal lo hace de aquí lo también es un peso donde me gustaría que en un futuro los las dos categorías femeninas sean de 16 no de 8 pero es difícil es difícil si yo creo que si hubiesen podido hacerlo esta vez lo hubiesen hecho pero es difícil yo creo y también eso que lo que si vos que la categoría sea más más ajustado a los pesos por un peso más jay abro perdón es mala mía que no no nombramos las 8 especificadas con el vídeo anterior no importa bueno seguimos como estamos seguimos no ya que empezamos para ahora vamos con otra ya que sí si la nombro directamente bien al primer intento tiene que comprar un happy meal me tiene que comprar un gollano maxuzzo de corneto nuevo yo la verdad que no la conozco se llama el estería cristo del cristo dow low cristo dow low y según en mí esta bandera chipre sí encontré algo de ella no no encontré nada estaba buscando en flograpping a ver a ver si en flograpping en atleta 6 aparece algo pero no aparece ni en pedo como te como te llamaba el estería el estería si no en en el instagram de adsc pero no sé si es de chipre yo intuyo que ganó los traidores europeos si el estería difícil de la hija no tienes en el instagram de adscs abierto a ver a cámara mal que sí hay una entrevista en villegiros si dice ganó los traidores el estería de cuáles ganó para abajo pero en chipre no no qué nivel de juicio habrá ahí no tengo ni idea no no ni yo vamos a ver si encontramos en la escena tiene que ser de una de las últimas que haya entrado no no tiene por qué no puede que no tampoco pero a lo mejor los comienzos sí 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 pero es difícil no sé si no hay nada en villegiro imagínate que villegiro está el día de todo aquí está a ver qué dice nada debuta en su debut más de 60 kilos ganó los segundos traidores europeos vale y uno uno pone en el primer comentario uno pone tuve que googlear su bandera puso uno adiós y nada vale vale los segundos trae al tipo sí los segundos trae al europeos así que vamos a ver qué tal nos vamos a hacer una sorpresa haga lo que haga porque no conocemos su estilo sí 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 la verdad que ni idea sí es verdad que la entrevista que está en villegiro dice algo así como el efteria cristo dowlow es el campeón a darle se los trae al de la esc y como que pone a chipre en el mapa del jiu jitsu así que no sé no puedo decirte que espero ella porque no la conozco jake no te voy a mentir no te voy a mentir a vos la segunda es giovanna jara jay la cuarta eso mismo toma dos escuadras sí de brasil no sí bueno pero mira no sabemos mucho de ella pero sabemos que es de drinart entonces ya eso más o menos habla del nivel que tiene y el trabajo que hace y a priori parecen como muy quimoneros pero no siempre le pegan a todo no hay mucho ya por ahí jovencita por lo que parece bueno con los compañeros que tiene también es que tiene que tener altísimo no aparte con los ganándolos si entró por los traes de brasil son duros son duros yo creo que los eeuu sí fue mucha gente a nivel pero los brasileros y los de europa el este que yo los veo muy muy duros físicamente es lo que te quiero decir eee no sé pero esta esta son posiblemente sean lo que todos decimos carne de en este caso son cuartos de final no carne de cuartos de final es jay no sé puede dar la sorpresa si puede dar la sorpresa y si es de drinart seguro que también compite en kimono vale próxima en mi campo en mi campo a ver por donde entró busca la lista grande adcc si si hay que encontrarla jay la c*** que me parió perdón estoy muy estoy muy insultador jay no sé que me pasa yo no soy así eh nada también debuta en la cc eh en agarró segundo puesto en los traes de la costa este ah vale y eh oro en los de la costa oeste así que bien o sea que ganó unas cuantas luchas o sea que sí tiene nivel ¿no? para ha demostrado que no sé no sé de qué equipo es que puede estar ahí no sé de qué equipo es eso me pone bastante nervioso porque es americana natural de estados unidos natural de estados unidos que bueno ¿no? sí no es la única este año porque está también Elisa de Clay que ya la acabamos de nombrar y también hay otra que no puedo decir quién es todavía entonces no puedo revelar su pero ahora lo vas a decir lo voy a decir porque la próxima que esta ya es más conocida de esta ya podemos hablar sin haber ningún perfil porque viene encabezando muchos eventos de Submission Only porque también es comentarista de Flo Grappling sí y es Kendall Reusin sí Greasy Baja Greasy Barra Cinturón Negro sí según Flo Grappling tiene un 41-21 en sus últimas luchas ¿cuál fue la última lucha que hizo? si le estaba por ahí en el Polaris 19 contra Amanda Leve mi amiga Amanda Leve ah vale 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 después ganó los los trials de ADC en Bade 60 y venía de pelear en tres empezó pesado en tres ocasiones en el Skull Number One contra Ana Carolina Vieira esta como Erin Harpe me sonaba y contra Rafaela Guedes en la cual perdió pero viene ganando una racha viene ganando desde el último año no perdido ahí dice que ganó los trials de ADC sí porque me sonaba que en medio de los trials se había lesionado y tuvo que parar y no sé si entró a última hora entró por la puerta de atrás no me acuerdo es que me suena que ella había posteado algo de que se lesionó pero bueno ah no tenés razón mirá no 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 ganó plata en dónde me está volviendo loco dale que pone no no si no si ganó lo costa este vale sí 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 vale entonces a lo mejor lo que yo estoy diciendo y habla eso habla mucho del juego de pase de depresión es verdad es pesada es grande y aprovecha eso también y nada hay muy buenos videos de ellas en youtube cuando fue a rodar a pedido submision si a alguien le interesa los vi y me gustaron bastante sí sí los comentarios cuando trabajas de comentarista para flow grappling y tal por la manera por la manera en que comenta y tal se ve el conocimiento técnico que tiene me gusta mucho como como comenta las luchas sí perdón jay que me lia acá sí no te preocupes nada jay vamos con las últimas dos que calculo que son de las favoritas por nombre por lo menos y por todo lo que han ganado en la IBJJ y que son realmente dos luchas pesadas físicamente no rafaela guedes shake brasileña cinturón negro de datos sí 36-7 en sus últimas luchas según flow grappling sí y compitió también en el último subversive creo que con kynan duarte y luka hulk para vos sí ganaron a nicolini y a britney elkin perdió con fion davis qué más jay en el mundial perdieron perdieron el absoluto con gaby pesana pero bueno viene ganándola a todo el mundo mirá la racha que venía impresionante ha peleado con todo el mundo sí ha peleado con todo el mundo como decía antes experimentada ¿no? sí compite mucho también muy activa y es una de las favoritas también muy dura muy buena lucha también sobre todo natos estamos dando mucha caña en estos campos a la lucha sí su juego también es pasadora y de presión también sí y como decía antes ya se había enfrentado también a elisabeth clay si no me equivoco sí 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 aquí lo decía y le había ganado sí le ganó el just number one a elisabeth clay a kendall reusing a mandaleve o sea que ha ganado gente a gente fuerte en grappling y nada muchos también fight to win también a marine daddy y tiene un equipazo para prepararse a la bcc sí así que posiblemente estemos hablando de una de las que puede estar en el top en el top 3 y nada jay creo que vamos con la favorita más allá de que está un poco fuera del circuito la dueña de la categoría la dueña de la categoría por quien la categoría se ha creado que es gaby garcía sí que podemos decir lleva ganados cuatro adsc ¿no? sí yo creo que después se retirará me acuerdo cuando se retiró este mundial y puso como se retiró la competición y le comentó tu primo Mohassin le puso unas caritas y le dijo no no me retiro de todo pero no de la dcc no sé qué así que en la dcc no sabemos si estamos hablando de que va a ser su último si o va a seguir solo competiendo en la dcc así como hace tu amigo albao viene de ganarle en el mundial si no a Ana Carolina Vieira sí señor en la absoluto y había perdido en el 2021 perdón este año no ha competido entonces nada en kimono no me suena ¿no? no pero bueno según lo que te digo según Flor Alpin tiene un 69-7 de los mejores récords que hemos visto hasta ahora en femenino y es verdad que ha peleado con todo el mundo y impresionante ¿no? se estuvo también mucho hablando que iba a ser la primera pelea hombre y mujer que estuvo hablando mucho que iba a ser contra Craig Young que al final se quedó en el aire y una derrota que sufrió así que fue muy mediática fue contra Amanda Leve ¿no? sí number one sí señor creo que sorprendió el mundo sí estará en la esquina Fabio Durgell ¿no? seguro seguro en general Jace para los amigos y lo que dice Jace viene ganando los últimos ASC y seguramente sea la favorita de todo el mundo sí para el resto será la rival a batir ¿no? sí ¿vos quién te gustaría que lo gane en realidad? pues a mí me gustaría que lo ganara Kendall Kendall Reusin ¿sí? sí ha estado muy activa también en el circuito europeo en Grapplefest también y me gusta como comentarista y el conocimiento técnico que tiene así que no sé me llama más que gane ella así que yo tiro por Kendall Reusin y nos quedamos en Estados Unidos porque yo me gustaría que gane Elizabeth Clay porque me gusta me gusta que sea patera de que ataque con fuerza de que sí es técnica pero mete presión mete fuerza es completa me gusta la guardia que tiene tiene un montón de flexibilidad sí así que complicado complicado yo creo que si lo que si vos estarán en el top seguramente Gaby García Kendall Reusin ella y Rafael Aguedes seguramente son las que pasan las semifinales seguro cuando hacen los emparejamientos en inglés ellos nombran mucho los seeds que es el o sea eso tienen como la galaxia los seeds no alto friki cada uno tiene una numeración ¿no? sí por ejemplo Gaby García ahí sería la número uno después no sé quién es la número dos entonces el número uno se empareja con el número tres o algo así es y según el seed de ese o la clasificación tú más o menos puedes intuir los emparejamientos pero todavía no tengo muy claro cómo es el sistema nada ya saldrá algún friki haciendo los seguramente los ¿cómo se llama? los posibles es verdad que en breve estarán en Instagram y esa es la categoría ¿no? de más de sí ahí está estas son cortitas porque son de ocho nomás las dos femeninas y nada es la categoría de Gaby García como decíamos me gustaría que la gente opine ¿quién le gustaría que gane? si creen que Gaby García es indiscutida o ha mostrado ya que sí se le puede ganar que ha perdido antes no se veía pero ha perdido ya una que otra si creen que está vieja ya se tiene que retirar y nada entonces Jay se queda con Kendall yo me quedo con Elisa de Clay sí y nos gustaría saber la opinión de ustedes también si nos pueden dar más información sobre todo las chicas nuevas ¿no? pues eso también sería bastante interesante sí nos pueden si quieren si quieren no es obligatorio nos pueden seguir en las redes sociales que estamos en Instagram en Twitter en Facebook y estamos en BJJCanarias.com o Tazcom como prefieras en las plataformas de audio estamos en Spotify en Stitcher en Apple Podcast y en Evox y por último y no menos importante dar las gracias una vez más a los Patreons que están ahí apoyándonos desde prácticamente el día uno a los patrones sí nada esto es todo y nos vemos la próxima vamos a mix a los chicas Gracias.